A esta hora vamos al Palacio de Miraflores. Allí se encuentra Graya Casale y tiene información que ofrecernos a esta hora. Adelante, Graya, te escuchamos. Quiero en primer lugar enviar un saludo amoroso y fraternal del presidente Nicolás Maduro a todas las familias venezolanas. Hoy, viernes 23 de marzo, cumpliendo las instrucciones del presidente de la República, quiero informar al pueblo venezolano sobre las iniciativas en el campo económico anunciadas el día de ayer. Además, permítame subrayar, el presidente de la República ha colocado en el centro de la agenda de gobierno y por tanto como prioridad la economía de Venezuela. La búsqueda de la prosperidad enmarcada en el concepto de Bolívar y que ha sido recogida por el pensamiento luminoso de nuestro amado comandante Hugo Chávez, inspirado en la doctrina bolivariana de la mayor suma de felicidad posible. En consecuencia, ha sido un esfuerzo y un empeño constante del presidente en dedicarse en cuerpo, alma y corazón a la consolidación de la agenda económica bolivariana, estando consciente de las necesidades del presente y de los horizontes prósperos para todos los venezolanos. Estas políticas económicas apuntan a satisfacer las necesidades del pueblo venezolano, de la clase trabajadora venezolana, de las madres, de los comerciantes, de los jóvenes, de los transportistas, en fin, de nuestra gran patria. Hoy ratificamos la vía venezolana al socialismo, que es igual decir, la respuesta colectiva de un pueblo digno que ha sabido resistir a los embates de la guerra económica, la persecución financiera, el bloqueo comercial y de todas las acciones criminales para tratar de doblegar la voluntad de un pueblo que está resuelto a ser libre. El día de hoy hemos iniciado la venta pública del petro, luego de su extraordinaria fase de preventa, arrojando los siguientes resultados. Superan los 5 mil millones de dólares las intenciones de compra, que equivalen, por ejemplo, a la construcción de un millón de nuevas viviendas. Son más de 200 mil propuestas de inversión en el petro, de más de 133 países, dos tercios de nuestro planeta, le ha abierto el horizonte a la economía venezolana. En tal sentido, quiero ratificar los 5 compromisos anunciados el día de ayer por el presidente Nicolás Maduro, que marcan el avance exitoso de nuestro criptoactivo. Todas las personas jurídicas y personas naturales, es decir, empresas o cualquier persona, pueden desde este momento comprar el petro a través de la web www.elpetro.gov.ve. La compra directa en el portal podrá realizarse por ahora solamente en yuanes, rublos, liras turcas y euros, así como tres criptomonedas, bitcoin, ethereum y sim. El proceso de venta directa durará 15 días, con posibilidad de ser extendido. Creamos la petrobilletera para el resguardo y ahorro de los usuarios del petro. Es un banco virtual y personal donde podrán recibir y preservar de manera segura sus petros. Pueden descargar la petrobilletera a través de la dirección web www.elpetro.gov.ve y está disponible en las aplicaciones Linux, Windows y OS. A su vez, el gobierno bolivariano autoriza y reconoce oficialmente al Petro como un criptoactivo para el intercambio de bienes y servicios, como para la inversión, comercialización nacional e internacional. El presidente nos ha pedido que esta poderosa moneda sea útil a todos, sin exclusión. En este sentido, desde el 20 de abril se autoriza la aceptación del Petro como medio de pago para la compra y venta de muebles e inmuebles en todo el territorio venezolano. A su vez, el presidente ha instruido a todas las instituciones del Estado que generen divisa por su actividad económica que implementen la petrobilletera e iniciar el cobro de sus operaciones en petro. Por ejemplo, la empresa más poderosa y grande que tiene Venezuela, PDVSA, el Banco Central, las empresas exportadoras, operadores turísticos, la Corporación Venezolana de Comercio Exterior, Corpovex, el Fonden, BANDES, entre otros tantos entes públicos y privados, podrán pagar y hacer operaciones de compras y ventas, pagos, adquisición de alimentos, medicinas, insumos, respuestos industriales en petro, tal como lo ha instruido el presidente de la República Bolivariana. Como gobierno, hemos creado las zonas petro, es decir, zonas para el intercambio de valor para todas las actividades comerciales. Creamos incentivos para las zonas petro, que son equivalentes a las zonas económicas especiales ya vigentes, como lo son las preferencias en las cargas impositivas fiscales, los servicios de aduanas y otros derechos arancelarios, en cuatro zonas creadas desde hoy mismo, Isla de Margarita, en el estado Nueva Esparta, Los Roques, en el territorio insular de Miranda, Paraguaná, en el estado Falcón, Ureña, San Antonio, en el estado Táchira. A su vez, desde hoy comienzan las auditorías a casas de cambio de criptomonedas. Se aplicarán los protocolos de seguridad y funcionamiento para estas casas de cambio de criptomonedas. Ya hemos recibido grandes demandas y queremos, además, facilitar al pueblo y a los operadores del petro el acceso a esta poderosa criptomoneda. Como ha expresado el presidente, el petro nació grande. Por otra parte, el gobierno ya ha puesto en marcha el trascendente anuncio en el marco de la política monetaria nacional de una nueva reconversión monetaria. Desde el 4 de junio próximo, Venezuela tendrá un nuevo cono monetario, así como lo han hecho nueve países latinoamericanos en los últimos 40 años. Venezuela toma la iniciativa para defender su soberanía monetaria, nuestra moneda. No solo es un asunto de identidad, sino de prosperidad. Sin moneda propia, las economías pierden una poderosa herramienta para cuidar y proteger el poder adquisitivo de nuestro pueblo. Esta reconversión implica el cambio de la escala monetaria y de todo lo que se expresa en moneda nacional. Se suprimirán tres ceros al actual cono monetario a partir del 4 de junio de este mismo año. La nueva moneda se denominará Bolívar Soberano. Con lo anterior, se buscan cinco grandes objetivos. A saber, primero, facilitar las transacciones económicas y comerciales, simplificando los cálculos aritméticos de importes denominados en moneda nacional. Segundo, mejorar la disponibilidad del efectivo en la economía. Tres, facilitar el sistema de cómputo y registro contables de las instituciones públicas y privadas. Cuatro, evitar el contrabando de extracción y ultrajes de nuestro signo monetario. Se busca entonces seguridad monetaria para los venezolanos, garantizando así el sano desarrollo de la economía doméstica, comercial e industrial. Y por último, se busca además darle solvencia a nuestra economía, inspirados en el Plan de la Patria 2025. Es importante informar que una vez emitido el decreto de promulgación de la reconversión monetaria, todos los actores económicos públicos y privados deben comenzar su proceso de adecuación tecnológica para todos los sistemas de cómputos relacionados con las transacciones monetarias. Ahora, subrayamos, todos los billetes del cono monetario a sustituir perderán su poder liberatorio y no podrán ser canjeados una vez vigente la reconversión monetaria, es decir, pierden su valor o curso legal. Paso a dar detalles sobre el nuevo cono monetario, ya que tiene dos expresiones o dos denominaciones, en formato de monedas y ocho denominaciones en formato de billete. Segundo, estas dos iniciativas constituyen una profunda revolución económica que apunta a la concreción del objetivo histórico del Plan de la Patria, convertir a Venezuela en una verdadera potencia. El Petro, nuestra divisa para garantizar una economía sólida, y el Bolívar soberano, respaldado en todos los recursos de Venezuela, para alcanzar la soberanía monetaria y la felicidad social de los hogares de la patria. El presidente Nicolás Maduro siempre afirmó que con la constituyente llegaba la paz y la estabilidad política, y así ocurrió. Y ahora con el Petro y con el Bolívar soberano, juramos hasta con nuestras vidas que alcanzaremos la prosperidad y la estabilidad económica. De parte de nuestro presidente, la primera combatiente y el gobierno bolivariano, les deseamos un feliz fin de semana y un feliz inicio de Semana Santa. Venceremos juntos, todo es posible. Muchas gracias.